San Pedro del Pinatale Ahora vamos a conocer la actualidad de San Pedro del Pinatale En este caso concreto de la voz y con la imagen de Marcos David Gracia Antolinos Representante de Unión de Centro Pinatale Y como saben concejal de Cultura, Turismo, Festejos, Obras y Servicios, Medio Ambiente Y nuevas tecnologías del Ayuntamiento de San Pedro Comienza Hora Punta Comienza Hora Punta Como decía en el espacio previo hace unos segundos Vamos a hablar de San Pedro del Pinatale Y contamos con la presencia del máximo representante de Unión de Centro Pinatale Así como teniente de alcalde del municipio Y concejal de Cultura, Turismo, Festejos, Obras y Servicios, Medio Ambiente Y nuevas tecnologías Marcos David Gracia Antolinos Bienvenido a esta televisión Bienvenido a este programa Es el primer programa en el que participas con este nuevo formato Hora Punta Pues sí, sobre todo feliz año y darse la enhorabuena Por estas nuevas instalaciones en las que mostramos la oportunidad ya el primer año de asistir Y una vez más, como hemos dicho siempre, informar a la gente de una manera también como hacéis Veraz y transparente Con las personas claras y no como en otras ocasiones o en otros sitios En donde es difícil saber quién está hablando Pero aquí está muy claro, hay una entrevista importante En donde la gente puede por lo menos informarse de las cosas que oye O que tiene cierto, como sabemos, interés Y que es mejor momento, que es mejor entrevista Que esta de hora punta Como concejal de Nuevas Tecnologías Responsable, como no, de la puesta en marcha De este proyecto para toda la comarca Haciendo posible que la zona, esta comarca del Mar Menor Y Torre Pacheco disponga de una televisión digital terrestre Los vecinos puedan tener la información y el entretenimiento En ese decodificador Que ya se ha hecho un elemento más de casa Sí, la verdad es que la gente lo comenta Ahora ya hemos visto tal entrevista Que hemos visto estas noticias y tal Yo creo que, hombre, pues Supongo que habrá que mejorar Que habrá todavía sitios Algunas personas que todavía carejan de la información Y yo creo que estamos a tiempo Y que se está evolucionando bastante bien Y yo creo que está siendo un elemento indispensable Y en cualquier, supongo, no solo de San Pedro del Pinedal Como tú bien has dicho De toda la comarca que es el mayor logro Que diferentes ayuntamientos, ¿no? Con diferentes también incluso ideologías Pues que se hayan unido en un proyecto común como es este Que habrá gente, como es normal Que en los tiempos que corren No lo puedan criticar Pero creo que no solo ahora, en este año Sino en los años siguientes Y en los que ha habido atrás Pues aparte de un gran archivo audiovisual Donde se narra y se tiene un patrimonio Que dentro de unos años será como tal patrimonio Como es el patrimonio audiovisual Y yo creo que es una excelente Cuando menos inversión Para poder tener a los pinatanenses Y a la gente de la zona informada Marcos, se trata a lo largo de este tiempo De hablar, de hacer un balance genérico De lo que ha sido este año 2010 En el municipio de San Pedro del Pinedal Tú como responsable del equipo O corresponsable del equipo de gobierno Junto al Partido Socialista en este municipio Y de adelantar un poco Qué puede ser este año 2011 Además, también tendremos tiempo De hablar sobre la actualidad De tu grupo político Unión de Centro Pinedal Qué balance de forma genérica Haces de lo que ha sido este año 2010 Este pasado año, por cierto Y no lo he hecho al inicio del programa Aprovecho en este momento Para felicitar a toda la audiencia Este año 2011 Que no se presenta Por lo que uno oye comentar En la calle y tal De forma muy tal Con mucha esperanza Pero en cualquier caso Que no se pierda Y que tengan un feliz Y un muy tróspero año Este que acaba de comenzar Qué balance genérico Haces de lo que es esta gestión De la que ha sido Comparticipé Tú lo acabas de decir Este año 2011 Es un año difícil En el 2011 El 2010 Es un más complicado Para mí va a ser más complicado Que el 2011 El 2011 Creo que va a tener una dificultad En unos meses concretos Que será hasta junio o julio Y quiero entender También por la gente que conozco Y que hemos podido ver ciertas También comparaciones Porque puedan intentar Ver algún vicio De mejora El 2010 Ha sido muy intenso Como bien sabes Ha sido muy complicado Como todo el mundo sabe también Pero bueno Ha habido ilusiones En vez de De otro tipo Como pueden ser inversiones Pero sí ha habido ilusiones Y hay proyectos Que se han cumplido Como recientemente En el caso del Museo de la Casa de la Rusa Y había cosas que estamos en espera Con mucha ilusión también Luchando desde hace no un año Sino varios Como en el caso también del Baleario Y con esos pequeños detalles diarios Que te hacen seguir para adelante Como en el caso de Obras y Servicios Con el almacén Con la acera Con la atención a la gente Que significa que Aunque estamos en una situación mal Una situación crítica Pero no se paga El alcalde alguna vez dice Eso es Todos los días Están las puertas abiertas Todos los días el almacén está abierto Y todos los días Hay cientos de personas Trabajando en la calle Intentando mejorar La calidad Sobre todo De las personas Y vecinos de San Pedro Eso no es Un logro de este concejal Que habla Un logro del equipo Que hay en el almacén Y que tengo Pues la suerte Y la oportunidad De supervisar ¿Qué ha sido lo más difícil En este año? En cuanto a gestión Pues lo más difícil Es entender Cuando pasa un tiempo Y ves que Bueno Hay una situación Como se ha dicho En la Gobernabilidad En los trenos En donde Se pasa de una situación Lógica De malestar Entre las personas Que toman una decisión Y tiene cierta postura Pero cuando Se va pasando el tiempo Y ves que eso Se va Enquistando Y se va consolidando Como algo típico Cuando no es normal Sobre todo Para una persona Que es demócrata Hay gente que Hombre En el almacén En la democracia No Para estar con la lista En la votación No es algo normal Y todavía no lo ha superado No son muy demócratas Tampoco muy demócratas Pues quedarte Con un acta Que yo creo que Se presenta por un partido En ese sentido Es normal un cabreo Cuando hay una Una toma de decisiones Pero bueno Llegar a un año Y todo el año 2010 Con la misma situación Con la misma puesta en escena Y con la misma Sabiendo la cantidad De problemas que hay En San Pedro Para poder realizar Y entre todo Apechugar Y ver que hay Todo tipo de intereses Hay un interés Particular Porque hay algo En contra de alguien Particular Hay una situación Que hay ahí Que todo el mundo sabe Y hay una situación En la oposición Que bueno Que todo el mundo Sabemos también Y todos fuimos partícipes De una oportunidad Que hubo también De intentar Hace un año y medio Buscar soluciones En esa situación Y la gente O la oposición Prefirió Llegar a mayo de 2011 Para intentar Entrar con unas expectativas Que ellos creen Que puedan ser las idóneas A nivel personal Bueno No sé si será real Si será verdad O no Pero es triste Porque los vecinos Son los mismos Entonces Lo comenté aquí alguna vez Cuando da la oportunidad Y cuando incluso Llega a tener Gente que tiene Su orgullo personal Y cuando llegas Por el bien de todos Puedes intentar Buscar soluciones De todo tipo Desde hablar con el alcalde A hablar con las otras personas Hasta esto O sea que hace muy duro Un año así Sabiendo que el resto Del año que queda O lo que queda Hasta la próxima Va a ser más de lo mismo Como bien decías Hace año y medio Existía Se planteaba Esa posibilidad Una posible moción De censura En su momento Una posible moción De confianza Se habló de todo esto Y se entendía En ese momento Y esto fue previo A que comenzara El año pasado El año 2010 A que la relación Entre Marcos Y José María Iba a tener Su punto y final Sin embargo A lo largo del 2010 Ha sido tan sólida Por lo menos Viéndola desde fuera Como anteriormente Y de hecho En el último programa José María El alcalde de San Pedro José María García Hablaba de esa fidelidad Que se ha mantenido En el tiempo Por tu parte Ha sido difícil Mantener esa fidelidad Después de ese momento Y a lo largo de todo Este difícil año 2010 No hombre Porque él sabe Y mucha gente De San Pedro sabe Que antes de Ni siquiera estudiar Una posible moción De censura Este concejal Hizo un esfuerzo Y se reunió Con los dos De los concejales No escritos Y el alcalde Hizo un planteamiento De un mes De que intentaran Hablar entre ellos Y si no tomar Otras decisiones Y todos lo entendieron El primero que lo sabía Era el alcalde El primero que sabía También Que no iba a haber Una moción de censura Era el alcalde Porque también Tienen sus contactos Y tienen su gente Y yo sabía Que no iba a haber Una moción de censura Y iba a ser muy complicado Por las circunstancias Que todos sabemos En el pueblo Pero sí quería Hacer ese tipo De presión Para que Los cuatro concejales No escritos Podemos entendieran De que hay una situación Irregular Que pueda ser Lo que ha sucedido Normalmente Mal para ellos Bueno, ahí está Hizo y tienen su opinión Yo la respeto A lo mejor luego En la toma de decisiones No la comparto Pero la respeto Profundamente Porque eso es lo que es Pero José María Sabe que estaba ahí Se dio ese aviso Y este concejal En el 2006 Dimitió Porque no se encontraba A gusto Con un partido Al que se había presentado Hasta no era suya Y la entregó En esta ocasión concreta Se hizo una apuesta Un aviso Al alcalde Sabido por él Antes de pronunciarlo Y la decisión Que tomamos Es viendo también Que la postura De los cuatro concejales Iba a ser Un acoso Y de arriba Hacia el alcalde Personalmente En algo que con ilusión El pueblo había elegido Hace tres años Que era Una lista más votada Que era el PSOE Me estaban todos Esos cuatro Y otros Seis O siete Y luego ya Con la Unión Centro Minotar En coalición Con la lista más votada No éramos nosotros O este concejal En ese sentido El que sobraba En la otra ocasión Sí Porque venías con una silla Yo sigo manteniendo En la misma silla Tengo una portavocía Y en ese sentido O se hacía Y se hacía un cambio general O lo que se había que ver Seguir apoyando Una situación Que hasta ese día No había sido En ningún sentido Negativa para San Pedro O sea que hay un cambio De opinión En una cosa interna De un partido Y entre En algo que a lo mejor Debería haber estado Fuera de ese ámbito municipal Y que se extrapoló Al ayuntamiento Y por tanto Pues perjudicó Al ayuntamiento Entonces nosotros No somos quienes Perjudicamos al ayuntamiento Yo también consensuré Lo que nos gusta hacer así Con todas las personas Que están a mi alrededor En el partido Al igual que se pusieron Se sentaron al alrededor Y tomamos esa decisión Para plantear Que dijimos Plantear las posibles Mociones de censura La leyenda Que no se iba a hacer Y hemos seguido apoyando A José María Como alcalde De una coalición Que se hizo en su momento Hay cosas con José María Que él sabe Y yo lo sabemos Que hemos discrepado Y que tenemos Nuestros puntos de vista Diferentes Pero es que A nosotros Nos impotó el pueblo Para llevar el pueblo Lo que yo tenga Con José María Personal Es algo que lo sabe Él personalmente Y jamás lo voy a extrapolar Al ayuntamiento De San Pedro Eso se puede llamar Fidelidad O se puede llamar Compromiso Cuando alguien Toma una decisión Hace tres años Que hubiera sido Muy fácil Y mucho más Entendible Por algunas personas Que entienden La democracia De otra manera De haber pactado Con el anterior Partido que está Porque en lugar Con un tema Actual En el último pleno Se aprobaba La nueva ordenanza Dolores del municipio Como responsable De medio ambiente ¿En qué consiste Esta nueva ordenanza? El único centro Pinatal La vota a favor Imagino que Sí En medio piratal La vota a favor Y te corrijo Es una normativa De la concejalía De sanidad La vota a favor Y ahí se dio La explicación En el pleno Por responsabilidad En algo Que no deja Ser una iniciativa Que puede ser interesante Pero también Como está en el pleno Que para Concejalía de medio ambiente Por un lado Me agrada Que otra concejalía En ese grupo De un tema tan importante Que no va a dejar Esta concejalía de medio ambiente Entre actividades paralelas Que no Con supletoria A la misma Y diferente Para mejorar El tema De medio ambiente Pero todos sabemos De que no hay normativa En España Entonces Es una buena idea Es una Proposición interesante Es pionera Bueno Creo que hay un pueblo Más en España Pero Con la sensación De que es difícil No habiendo normativa La migración Que luego sí Se puede entender Que se puede tomar Medidas preventivas Pero son las mismas Que cuando hicimos Cuando había un análisis Hace un año y medio Fue muy crítica En ese sentido Todo lo que sea Mejorar Hay que apoyar Todo lo que sea Paralelo de una concejalía Nosotros no vamos a criticar En ese sentido Pero esta concejalía No va a tener Ahora mismo Un freno Con esa Posible Normativa Para seguir haciendo Lo que considero oportuno Para que vende San Pedro del Piranero En materia de medio ambiente Y como De nuevo Agradecer a la concejal De sanidades Ese interés Y esa preocupación Que es compartida Desde el principio Que tomamos la concejalía Hace un año y medio Como ahora Y entiendo que no Es una normativa No poner No capaz de poner Punto y final Definitivo A la problemática Que puede existir En un momento determinado Es una ordenanza Que no cabe duda Que si se aplica Mejorará Mejorará En cuanto a lo que Se le solicita O que se le exige A la empresa Y yo creo que Tiene que echar a andar Tiene que ver si funciona Porque yo he visto Ordenanzas No de medio ambiente Otro tipo de ordenanza Es que lo voy a aplicar Ordenanza También hay muchas De ruido O que hay ordenanzas También de basura Y hay ordenanzas Y todos sabemos Como tienen unas limitaciones Una cosa es lo que tú Intencias que tú tienes En una ordenanza Y luego hay que Llevarla a cabo Y aplicarla Y espero que sí Es una opción Que no es costosa Pero que yo creo Que también es complementaria Con otras actividades Que se pueden hacer Desde el medio ambiente ¿En qué situación Económica se encuentra El Ayuntamiento De San Pedro Del Pinatale? Está en una situación Como te diría Alcalde Bastante complicada También comento Que no es la misma Que otros ayuntamientos Pero tampoco es la misma Que otros que también Están positivos Aquí lo que pasa Es que yo creo Que la gente La información que ha tenido Siempre ha sido De decir Hay una deuda Sí, pero una deuda Que cuando se entró A mí una deuda Hay que ser 20 millones de euros Que nadie Nadie Yo creo que Al expresar Cuando se dio Aquella rueda de prensa Al principio Cuando te pones a pensar Estamos hablando De 20 millones de euros En mayo Junio del 2007 Con todo un año Ya gastado En el presupuesto Para el 2008 Que se presupuesta Con la misma O con un algo más De carencia Saliendo conmigo De la situación Pero que ha sido Totalmente irreal En el 2006 Y en el 2009 Menos todavía Me refiero a los ingresos Entonces claro Por mucho esfuerzo Que haga En otras materias Por muchas gestiones Contactos que haga Como podemos hablar De esos temas De cultura Que sabes Que hemos hecho Es que es imposible Es que no hay ingresos Entonces claro Ahora puede que pueda El 22 O 21 O 18 Como decía el alcance Se ha mantenido Porque es una situación Muy difícil Muy difícil Porque ante un banco Donde podía dar Todo tipo de facilidades No solo a un ayuntamiento Sino a un particular O a un empresario Y ahora pues Te miran con lupa Y para darte un aval O para darte cualquier Como salga el préstamo Pues cuesta mucho Un tiempo delante Dos millones de euros A cuenta de facturas De inversiones Y tal Pero hombre Yo me quejo mucho Se lo he dicho alguna vez Porque hay un ayuntamiento Que tiene mucha suerte Que van de ayuntamientos De Murcia Que la deuda es mucho mayor La comunidad autónoma Por el ratio de población Le ha dado 6 millones de euros Si le han dado 6 millones de euros Aquí O 3 Que es una población menor Aunque tenemos 30.000 habitantes Hombre Otro caso Yo encantaría Por lo menos Cuanto a los proveedores A esa tranquilidad De poder seguir Trabajando para el ayuntamiento Sabiendo que lo de atrás En un añico Lo tienes cobrado Y poder seguir Generando esas facturas Y trabajando para el ayuntamiento Es una situación Muy complicada En cualquier evento Es duro Para un concejal No poner luces No poner luces En la fiesta Pero claro Un proveedor De las luces Desde el 2006 Contra todo el halconel Prefiero parar Parar algo de atrás Y ahora por ejemplo En la vida Que es una cosa entrañable Poner luces Se va a priorizar Pero todo lo que priorice Va a ser poco Manolo Ahora mismo Es una situación Muy indicada Es que prioriza primero Todas las visitas Que tienes De padres de familia Desempleados Que te vienen Como el caso de hoy Con dos niñas De dos años Y intenta buscarle por aquí Y ayudarle por aquí Todo lo que hay que hacer En ese sentido Es poco Y todo lo que quite De otro lado También va a ser poco Pero lo que no puede Es un ayuntamiento Como dice De esa manera De cerrar las puertas Hay gente que también Vive de comercio De actividades Hay gente que también En la zona céntrica Vive también de las tociones De las actividades Que se hacen A los fines de semana Tú te vas a mirar Los ayuntamientos De alrededor Y todos siguen teniendo Una gestión Un rodamiento Un engranaje Menor No tan alegre Como antes Pero por lo menos Que tenga unos mínimos Porque te vas a mirar Un periódico cualquiera La fiesta de San Pedro Lo de esas Por un lado Criticamos cuando había Cuando no había Luz que han puesto Poca para que eso No lo entienden Se no puede agradar A todo el mundo Pero quien tiene La responsabilidad De tomar decisiones Es el alcalde Como alcalde Y con lo que tiene Una responsabilidad En un área Y en ese sentido Hombre Está complicado El ayuntamiento Pero yo creo que Con unas buenas gestiones Económicas Me refiero De contacto económico Se puede llegar A seguir hacia adelante Por lo menos En este año En cuanto al tema Prioritario Que son El pago Los básicos El pago De los nóminos De los empleados Y los proveedores Que son continuos Como puede ser Y todos sabemos En los casos De la luz El agua La limpieza Y son prioritarios Donde hay gente Donde hay gente Trabajando Claro A lo que sí No le preocupa Mucho esto Sobre todo Cuando aparecen Noticias Que alarman En cierto modo Como el corte Iberdrola Por ejemplo Del suministro A distintas Dependencias Municipales Hombre Es triste Es triste Porque yo Siempre consideraba Se lo ha hecho Al técnico Igual Al igual Que el alcalde Que son cosas No es cuestión De la deuda Es cuestión De la gestión O sea Hay una gestión Ahí Y yo se lo comenté También Como ha dicho Al técnico Donde En contacto Con un Digamos Un representante De Iberdrola Y en otra legislatura Se ha hecho Igual A lo mejor Ponerte cara a cara Con un actamento Como Iberdrola No ha servido Para aprender También Y avalmar La potencia Que tiene cada uno ¿No? Sí Que por ley Te puede amparar Que tú puedas Hacer cualquier cosa Y no te pueden Tizar la luz Pero vamos Te cortas Te cortas Y me tocó A mí En las ayudas De cara Que en alrededor Los cinco minutos Pero esa no era la gestión Es la imagen En el sentido que se da Y la alarma Y yo creo Teniendo Como tenía el alcalde Documentos O Fiacientes De técnicos O de personas Capacitadas Para decir Que no puede En teoría Pasar nada Sí, sí, sí Pasa Porque No sabes Cómo te va a responder Una empresa De esta entidad Si puede negociar O si puede Dicar a un acuerdo Que es lo que se está haciendo ahora O bueno Tú me dices Que no Me representas Pues yo te corto Y te doy No una escalita Sino decir Que aquí estamos Nosotros también Creo que el alcalde Ha sabido gestionar Vista la situación Posterior De hecho Hay unas gestiones Y creo que en ese sentido Se van a arreglar La imagen Bueno Yo cuando llevo tres años Pasando por la iglesia de San Pedro Y un generador ahí Pues siempre le pregunté ¿Qué hace el generador ahí? Como el de dos mares Hace unos años Y hay situaciones innecesarias Y hay situaciones necesarias En el caso de esto Así es necesario En el caso de la iglesia Hasta que supongo Que el plan para salir a salir Y fuera necesario Pero no No deja ser Cuando menos Te llama la atención El generador En cierto edificio ¿Existe el riesgo De que cualquier otro servicio No se pueda ver Enmermado por esta causa? ¿O ya una vez iniciado Un nuevo ejercicio No ¿Existe la posibilidad? Yo creo que ha sido También una especie De aviso a navegantes ¿No? Por ejemplo Que la limpieza Que hay actual No va a pasar Porque hay un contacto Directo también Y la viola Un poco más fría En ese sentido Porque son Una empresa basca Con delegaciones murcias Con una persona Que viene directamente Para el tema De administraciones Y que o pone contacto Con los técnicos O con los jurídicos Del ayuntamiento O con el alcalde ¿No? Yo creo que lo que ha hecho Ahora el alcalde Ha sido Pues poder engranar Todo un poco Y volver a la normalidad O sea Yo entiendo No como administrativo Sino como Cualquier persona Que tenga una empresa Que supongo Que los intereses De las facturas Que los liberdoleros Que los liberdoleros Quierrán perder Y que no habrá que negociar Y que no se queden en el olvido Y en ese sentido Pues habrá que negociar Y a eso Tampoco es un gesto Muy digamos Común en el liberdol Aunque lo ha hecho Lorca Lo han hecho en otros sitios De ese aviso Que da Pues que hombre Que da o no Pues está dañando La imagen De algo muy importante Y hoy Hemos firmado Dos propuestas De liberdol Para hacer zanjas En la calle Y dar servicios ¿No? Propios para ellos ¿No? Y no tenemos Ningún problema En firmar las comunidades De ahora En ese sentido Yo creo que debe haber Esa comunicación O sea Ni por un lado Ni por otro Un término medio Y tengo entendido De todas las cosas ¿Qué medidas has apoyado Como representante De unión de centro pinatal Para contención del gasto Para que esta crisis En la que estamos sumidos No sea tan fuerte Ni para el ayuntamiento Ni para el vecino Hombre A mí me llamaba la atención Cuando Hace un año y pico También hubo unas medidas Verbales Que Cuentó Bici La portada del Partido Popular En donde Los poblados De ciertos departamentos De ciertas cosas ¿No? Yo Antes que contestara eso Prefiero ponerlo en práctica Y bueno A cualquier concejalía No te puedo hablar Del resto ¿No? Pero en cualquier concejalía De las que hay aquí Me gustaría que Si hiciera un balance En lo que era El 2007 Por decir algo Y en lo que ha sido El 2009 O el 2010 No te voy a decir El 2010 ¿No? Y en las que son Más sangrantes ¿No? Como en el caso Que ahora mismo No son muy populares Como hemos dicho siempre Que festejos O cultura Hay casi Un 40 O un 50% Lo que tendrá que evaluar La gente Es como puede haber Otro 60% Más actividades Con un 50% Menos económico Como puede haber Más asociaciones Más asociaciones Más actividades De las asociaciones Cómo puede venir Un concierto en agosto Que cuesta el sonido Luz en la mano O sea Alguien tendrá que evaluar eso En vez de sacar La foto de ese concierto Y decir que se está gastando Muchos dinero Porque a lo mejor A lo mejor Y lo saben perfectamente El 40% De todas esas facturas Cuando se entran En el 2007 No se han pagado Las fiestas del 2005 Ni del 2006 Ni las del 2007 Que entras con ellas Ya previstas Entonces bueno En pliegue al tío O a la empresa Que te está sirviendo Con los márgenes El 2010 no veras Con ciertos Excepto el Descapi Que puede hacer un convenio No hubo concierto Manolo Es imposible Si, si Habían tres años Pero bueno Que es una cosa Que es un tío Que se ha conocido Que tenga una confianza Y una amistad Y la cosa es que Lo vaya a rendir también Porque nos para Conseguimos gestiones De convenios Hacen un par de cosas Y bueno El Ford viene 30 cortos Por 6.000 euros Más IVA Que eso no cuesta En el sonido de luces De los conciertos Y resulta que luego Te vienen en la sala Y se pusieron en el asocierto Y a lo largo del año De todo el invierno Que es muy duro A juntar 60.000 personas Entre los conciertos Entre el teatro Más que mean otros Muchos pueblos De los que a gente hace Tanto ha sido recorten Ha sido duro Ha sido duro Ha sido duro Ha sido duro Pero autoimpuesto Porque sabemos Y somos conscientes De que No son Por un lado No son medidas muy populares Pero por otro lado ¿Qué hemos hecho? ¿Qué tenemos? El patrimonio de San Pedro Oriental Que es su asociación Pues ahí hemos tirado ella ¿Y qué hemos apostado? Que cuesta unido de luces 2.000 euros De una asociación Para un evento de Navidad Hay que hacerlo Porque hay 600 padres Con sus críos Viendo esas actividades Porque hay una escuela De música Que hay que restaurar Y hay que ayudar Y porque son El embrión Y el corazón de San Pedro ¿No? Su gente De su pueblo En eso Pues vamos a tratar De no escatimar El otro Que era más externo Pues sí No hay Piratar No hay espacio Para la arte En verano No hay el sal de engaño No hay otro tipo De actividades Pero claro No me digas Que era una fiesta Muy probable Cuando Scampion Vendió 4.000 Personas de antepago 4.000 Pero lo más importante Es lo que era Gente joven Gente joven Que jamás hubiera empezado A venir un grupo así De San Pedro Oriental Ni ese Ni delincuentes Ni todo lo que ha venido O que alguien Pudiera pensar Que podría venir Desde Suiza A ver a las estrellas En San Pedro Son cosas Distintas Que hay que valorar Te sacan lo que cuesta Pero no sabes Lo que puede costar De verdad Entraremos ahora Más en materia Más en En temas diferentes A cultura Y festejos Y por cerrar La cuestión económica Parece que 2011 Se plantea Prácticamente igual O en algunos casos Peor Que el propio 2010 ¿Qué mensaje? Porque cuando voy por la calle Lo que me pregunta El vecino Y lo que me preguntan Sobre todo Proveedores del Ayuntamiento De San Pedro del Pinatario Cuando tengas la oportunidad De tener un político Del pueblo Pregúntale ¿Qué hay de lo mío? Es decir ¿Qué va a pasar Con los proveedores En este principio de año Cuando ha habido Cierta dificultad A final de Este año pasado En atender ese pauta Lo digo como Persona corresponsable En este caso Con respecto De la gestión De gobierno Y corresponsable Y responsable De muchos proveedores Lo comenté en el anterior pleno Yo he firmado Muchas facturas Que eran de la anterior legislatura Y con un porte Importantísimo Creo que es una responsabilidad Por lo menos Firmar esas facturas Y que puedan pasar A negociarse Yo creo que es un año También complicado Pero por otro lado Sabemos que es un año electoral Un año donde todo el mundo Se sobreesfuerza No solo este año La coalición Aquí Sino cualquier año Que yo también Estaba en la legislatura Y se sabe Cuando se tiene que Hacer un esfuerzo Es importante Yo creo que como he dicho Antes va a haber Unos meses complicado Pero yo creo que Hay posibles soluciones A finales de febrero O marzo Que pueda Sandero en general Creo que puedan cobrar El 99% Con no decirte a 100 Y no queda mal Para el que pueda pensar En un momento determinado Cuando estamos a final De legislatura Las elecciones son en mayo Para el tiempo Que me queda dentro Dentro Eso ¿Qué dirías? Pues lo contrario Yo creo que Ahora mismo Por lo menos En mi intención No tengo Contejar un CPI En el resto Ni en el planteamiento Como persona Corresponsable Te puedo decir Que al igual Que cada mañana Trato de ayudarnos Sabiendo que es imposible Y lo busca Creo que sea posible A la gente que viene Para un tema muy importante Al igual que los proveedores Que es el trabajo En el sentido Sabiendo que es muy difícil Pues en ese sentido Lucharemos Y estaremos todos los días allí Pues intentando Como ya le ha dicho el presidente Que cuente conmigo Por si hay que hacer una cuestión En cualquier otro sitio Que se haga Que tenemos ciertos contactos Para llegar A que esos proveedores Puedan cobrar A que esas asociaciones También puedan cobrar Que no han participado Y a que la gente No tenga que estar preocupada Con la típica broma De que también No cobran las nóminas Que es duro Es duro Es duro aguantar la broma Tanto como trabajador Como como responsable Porque los que hemos He trabajado en el alentamiento Lo entendemos Tenemos otra sensibilidad También a estar los dos siguiendo Y yo creo que Son unas bromas Que les que nos indican O nos dicen Que tenemos que Sobre esforzarnos Para Sobre todo lo que he dicho Priorizar Las nóminas Los gastos Con corrientes Normales La limpieza La luz Y a partir de ahí Negociar o renegociar Todo lo que sean proveedores Bueno Yo he tenido un año Donde a los proveedores He tenido que ser Muy concreto No vas a cobrar En tres años No te puedo engañar Mejor ni estaré yo O estaremos O estaremos Con otras responsabilidades Y tanto una cosa Como otra Este año Que viene No vas a cobrar Y el que sea ofrecido Al concejal Para trabajar Es consciente Tanto en la reforma De la biblioteca Como en el material Como en todo Yo no voy a engañar a nadie Ni en turismo Igual O sea Hay que hacer unos folletos La empresa del pueblo Bueno Vamos a mirarla Por aquí Mira En un año O dos Ah Pues la broma Pues sí Pues no Te interesa Pues me interesa También es triste Uno puede frivolizar En un momento De determinada situación Pero bueno También es gente Que tiene su pequeño riñón Y que sabe Que le puede interesar Manolo trabajar O sea Un pequeño trabajador Que viene a una miembresa Con dos trabajadores Que también prefiere A mi de blog También prefiere la sinceridad No te preocupes Lo pasan mal Si engañas O sea Yo creo que Tanto en una como en otra Se pasa mal Porque al final Trabaja Sí Pero esto está deseando No hace mal No está Eso es lo antemano Ahora lo estoy diciendo Que está en una situación clave Concreta Difícil Y que se va a tardar Si te interesa bien Si no intentamos Abrir el abanico Y la respuesta Está siendo muy interesante O sea La gente Que luego Como es normal Pues tenga que hacer Sus cábalas Hacer sus conjeturas O decir públicamente Bueno no me pagan Pues vale Pero aquí sentado Como estaba hablando Bueno vamos a dejar el tema económico Pero era obligado Hablar de ello Y vamos a entrar en materia En esas concejalías Que directamente Has estado trabajando Hablábamos de obras y servicios En esa reestructuración Que se hacía De concejalías Bueno pues Te caía a obras y servicios Que entiendo que también En mal momento ¿No? Sí No pero aquí Tengo que ser sincero ¿No? Una cosa es el personal O sea El personal De todas las concejalías Como te sabéis Lo he dicho siempre Súper contento Pero con obras y servicios Que es su trabajo Normal que hacían Ver la ilusión Desde el primer responsable Como es Pepe Hasta el último peón En lo que hacen Por lo menos cada semana Nos reunimos y lo vemos Cada semana salimos en el coche Y vemos a la gente Y la gente cuando llega Y llega Alcapatá A ver que está exporiendo Esa vecina que sale Y hace 20 años Que no se había puesto La acera en medio del pueblo Que no lo entiendan Tampoco No se pasa por aquí Organizaciones nuevas Y está en medio del pueblo Sin acera Que hay mucho que hacer Eso también te lo digo Y todo el mundo quiere Arreglar lo suyo Pero va a ser muy gratificante Y más en una época En la que un pequeño detalle Puede ser Hace mucho Una farola En los antolinos En una casa Que está oscura Durante 20 años Y además es una de esas Que hemos recortado De la antigua Y la hemos colocado Y funciona Y está ahí Y tiene luz Pues bueno Hasta mañana mismo Venía la vecina Y bueno ¿Pero no se la luz? ¿Te he visto la luz? Sí, no, no, lo decía Y dice Parece que debería Pues ya Estaba acostumbrado A una continua oscuridad Son pequeños detalles Y también la gente Se adapta Pero lo que era Un gran detalle De Navidad O un pequeño detalle Pues sí Cualquier cosa Claro O sea Lo que antes No me interesa Trabajar en esto Si le buscas un trabajo De lo que sea Te lo valora Como el cielo O sea Lo que era antes Un aceptón Le da a una gente Y la gente Es contenta Se pone contenta Porque son tiempos En los que todo el mundo Tiene que reestructurarse O sea Destinar los planes Precisamente Para este tipo De cuestiones Más menos O por lo menos Mucho Mucho De ser No En cuanto a los proyectos En los proyectos En cualquier proyecto Que haya hecho el alcalde Él sabe cuál es mi opinión En algunos Compartidos En los otros Por lo mejor Con mi discrepancia ¿En cuál por ejemplo Discrepas? ¿Eh? ¿En cuál discrepas? Hombre Discrepar no Porque el proyecto Sea malo Pero esto También es mi opinión Yo por ejemplo Aquí pido tu opinión Y hay proyectos interesantes Que pueden ser un referente Que puede ser Lo del Centro de Ocio Juvenil Pero hay que ponerlo en marcha Y eso tiene que tener Su funcionamiento En el parque Chulísimo E importantísimo Pero un pueblo De San Pedro Con la cantidad Y te lo digo ¿Verdad? Con la cantidad De jardines que tiene Con un parque Como el que tiene Por lo mejor Una inversión En el jardín botánico Muy bonito Muy interesante Marcos No Y esto es lo que Como ellos Y lo comentábamos ¿Entiendes? A lo mejor Hubiera tenido El criterio A lo mejor El criterio Que yo hubiera puesto Para hacer con el planeta Me hubieran dicho Mis compañeros Que era también algo Que no era Lo del Centro de Ocio Juvenil Que ha tenido su crítica En cuanto a la estética Yo no me voy A la estética De hecho El proyecto Me puede parecer Estupendo Me puede parecer Estupendo En un pueblo Donde haya carencia También de espacios Públicos Y ese es el gran espacio Como centro Pero es que San Pedro Tiene muchos parques No te lo imagines Bueno, no hay parques De los patos Y la labor Del concejal Feliz Está siendo Estupendísimo Tentando mejorar Todo lo que había Y si puede Mantener Que eso es complicado Pero aquí hay parques Hay planes parciales Que se han abierto Con 12.000 metros De parques Entonces, bueno Son criterios Respetados Lo que quiero decir Que como tengo portavocías A lo mejor no los compartan En el sentido de que Hay proyectos que a mí Me hubieran gustado De otra manera Que no he podido desarrollar Pero que ahora Cambiamos el plan Un CPI Por el plan de ilusión Y con ilusión Hemos hecho Otras muchas cosas Que podíamos comentar Pero Es un importe elevado Para un proyecto También Bueno Necesario Puede ser para la zona Pero no Para alguna obra Que otra Imagino De esta manera Los planes A mí Si hubiera el ministro Algún día Se lo diría también No solo en San Pedro En toda España Se hicieron por una intención Aparte que los proyectos Son buenísimos Y luego sean útiles Para San Pedro Los planes eran para Crear mucho empleo Hombre Empleo Empleo No solo en San Pedro Yo conozco Me está informando General genera algo De empleo Pero no las expectativas Que tenía alguien Desde Madrid Ni de ningún sitio Es una opinión personal Lo que haya podido Generar Mantenerlo Teniendo en cuenta Que hay que ser realista Cuando tú te pones Hacer 30.000 metros cuadrados De aceras Pues dice Bueno Tiene necesidad Se activa Seis meses Y lo que le pongo Pero claro Cuando haces un proyecto Concreto Donde tú desarrollas En el organigrama Un jardinero Dos semanas Un peón Tres semanas Cuando está el tío Ilusionando a trabajar Y lo que quede Efectivamente No en estos proyectos De San Pedro En cualquier otro Y porque son todo igual O sea Tú tienes que entregar A un plazo concreto Entonces Bueno En ese sentido Ha sido positivo En mi opinión He dado la opinión De uno concretamente Pero me parece perfecto Que el concejal Haya sacado De esos proyectos Adelante Y felicitarlo En ese sentido Por la labor Que hace Con el resto De partes Y en ese sentido Por haber tenido La suerte Y el apoyo De la alcaldía Para poder realizar Referente a la cultura En este año 2010 Hemos vivido La puesta en marcha Del centro De iniciativas turísticas Hablando De necesariedad Era un centro Necesario Para San Pedro Del Pinatal Y ya Transcurridos unos meses Desde que empezó A funcionar Hasta ahora Ha cubierto el objetivo Por el cual En principio Se ponen marchas Hombre Necesario Era necesario En la situación En la que estaba Ese local Cuando se entra Y más con la Con la inversión Realizada hasta la fecha El problema que tenía Dentro de la estructura De que Tuvo unos fallos De construcción En el momento de entrar Y cuando lo tirabas Si perdías la sujeción No se iban para adelante Ha costado el doble De lo que tenía previsto Este es un edificio Que no te deja Te llama la atención Es un edificio Que es Funcional En el sentido De la amplitud Que habrá visto De la gente A la hora de consultar Es una oficina De turismo Que te atrae A entrar Y a preguntar Y a consultar Su distribución Puede ser interesante Hombre Como centro A lo mejor Falta En el sentido De esa implicación También De empresarios Relacionados con la actualidad Que no hemos citado Y muchas veces también Para que pudieran optimizarlo Pero es que tampoco Se puede optimizar Mucho más Tiene un salón De datos De 60 metros Y los 100 metros Que tiene la sala De atención al público Es un proyecto Que fue innovador En su momento Que fue atractivo Y bueno Como discutía Bueno Y nos charlaba Cambiaba impresiones Con alguien A lo mejor Cuando se moría de hambre Y la gente En el siglo Dice lo que se hizo En la Torre Eiffel Bueno Alguien pensaría Bueno Está toda la gente aquí Y mira la situación En que estamos Y ahora es un referente Ese edificio No pasa Inadvertido Hay gente que se para Yo lo he visto Hacer fotos Es funcionar En el sentido De que está céntrico Para todo lo que es San Pedro del Pino En vez de hacer Pequeñas Tantas pequeñas Subdivisiones Porque ni en Murcia Esas pequeñas Subdivisiones De su oficina En verano No puedes entender Pero en invierno No hay nadie O sea Está en un centro Que está A 500 metros De la playa Vinientos del parque Entonces un sitio Estratégico Como sitio Y como proyecto Bonito De imagen Arquitectónica Es muy interesante Pero luego Por otra vez Tampoco estamos Atravesando La época turística Más importante De nuestra historia No La suerte Es que San Pedro del Pino Como tiene ese tipo De turismo Que tiene un turismo Que todos sabemos Me refiero Estacional De verano De fuera de estación Que se intenta hacer Todo lo que se pueda Para que venga Es otra cosa Pero en ese tipo De turismo Tuve los registros De julio-agosto ¿Cómo ha ido a ser? Muy bien Claro Hay más de un 80 y tantos por ciento También porque la gente Ya no hace Se busca O su segunda residencia Que tenía antes Ya no se te va a parir Se te viene a Málaga O a San Pedro O a donde tenía Una referencia anteriormente Y cuando hay que ahorrar Hay que ahorrar Es un turismo Que viene más días O sea Que viene Intenta venir A lo mejor En vez de un fin de semana Viene cuatro días Y hace esas mini vacaciones Y con eso consigues Que en julio y agosto Incluso junio Ha sido muy importante A nivel de los teleros Y eso no es un mal acelerar En la comarca En el menor Precisamente Bueno Un año tan difícil Como ha sido este pasado Si las cifras Según dices Son buenas Sí, sí Las cifras están ahí Esas son las que nos dan Los hotelos Lo que pasa es que tú Coges un pueblo como San Pedro Que tiene mil y pico Plazas de hotelera Es complicado El resto de pueblos No tienen 800 Autobastecer San Pedro El Mineral En toda la comarca Bueno Un local como Talas Son 200 y pico habitaciones No es lo mismo Con hotel de 10 Te dirá de 100% Talas es 65 Pero bueno 65 metros Que son 100 y pico habitaciones Entonces Que caba de Marta Mica Que hay mil y pico Plazas de hotelera Y a nivel global Tú hablas con Yo hablo con Con hotel de Tulo O con la franquilla Nos va bien Tenemos nuestra gente Y funciona A mi lo que me preocupa Es el resto del año Y en ese resto del año Pues tienes que inventar Tienes que hacer Concentraciones Tienes que traer Lo otro Lo de la moto No parece ser Unas malas alternativas El tema de las concentraciones Pues por suerte Y una cosa que Bueno A pesar que Alguien ahí En un boletín Algún partido Dice que no No había imaginación Bueno Entre una paella Para dos mil Que pasaban por ahí Y una paella Para una gente Que se queda todo el fin de semana En unos hoteles Estándose Una media de doscientos euros Por fin de semana En San Pedro del Pirata Por cuatro mil motos Por dos mil Que son ocho mil personas Pues tú puedes hacer un millón de euros Es distinto Pero yo creo que Está siendo positivo Y la vida que genera Esos fines de semana Y el perfil También El perfil también ayuda Un perfil De una gente que consume Viene a disfrutar ¿No? Hay un turismo Que viene Con lo suyo Con su alquiler Con su gasto Con su comida Con su cosa ahí contando Y la gente Que ya le pasa Un fin de semana Y se gastan Trecientos, cuatrocientos, quinientos euros Porque viene a disfrutar Esa fin de semana De algo Que tiene un tío de Suiza Que incendieron una moto Pues viene a No van a ir a comerse un bocadillo No van a ir a disfrutar Y de hecho A la hostelería de la zona O a la asociación de vecinos O a un empresario Que lo van a ir a comerse Podían preguntar perfectamente Cuando se habla de turismo Y hablamos de San Pedro del Pinatar Es inevitable No hablar de Lopagán Y es no Y es inevitable Hablar del cierre De los bares de la curva Y que ha supuesto también Pues el turismo O de esas visitas De fin de semana Esa zona de ocio En San Pedro del Pinatar Parece que hace poco Se mantenía una reunión Entre distintos empresarios Y colectivos sociales De Lopagán Con representantes municipales Y donde se exponían La problemática Que ha existido Desde ese momento Hasta ahora ¿Se comparte la crítica Que se realiza Por parte de De los empresarios De los vecinos? Hombre Hay una crítica O sea Que se pueden compartir Particularmente Hay una cosa clara O sea Alguien Alguien Ahora En esta legislatura O anteriormente Tiene que haber previsto Varias cosas Previsto que se podía Reducar Previsto que no estaban Legales Como dijo Murcia Al final Y buscaran Una alternativa Anterior O sea Una situación De ocio Que también Hay que reconocer Que con el paso de años Se haya declarado bastante ¿No? Quien ha vivido allí A 100 metros Pero puede decir Perfectamente Y yo he durado La oportunidad De vivir un año y medio Y bueno No se lo deseo a nadie No se lo deseo Eso no implica Que si genera Que generaba Lo mismo que te puedes decir Vecinos Que alquilas casas Que en todo el extra radio No alquilaban ni cadires Lo venían a un merano Y se iban después Porque todas las noches No se puede Hay gente que venía a descansar También Pero todo debe ser compatible ¿No? Yo creo que Comparto La situación que dicen Esos empresarios ¿No? Y eso La gente Que estaba relacionada Con ese mundo Y quería buscar Una alternativa Hace unos años Que dijo el anterior alcalde Que iba a ir a la Rosada También Que es un tema Que siempre ha sido Escuchado Incluso hay proyectos Que este consejero Ha recibido En la anterior legislatura De esos mismos Venidos de los locales Para hacer algo fuera No se lo sabe O la entrada O sea que ya regresaban Por lógico Que había que buscar También una alternativa El fallo creo que Se va a ser No hay que encontrar La alternativa Lo que me parece triste Y me da risa ¿No? Es que Hay todavía alguien Con alguna iniciativa política Que había una dejadez Que cerrarla No es que dejadez Había un juez Que ha dicho Que se cierta Y hay un juez Donde Yo no sé si estoy muy equivocado Incluso He visto He escuchado El planteamiento De la posibilidad De abrir Sí, sí Yo le pregunté Que me fijaran Pero bueno Yo aquí como con Te he encantado Mañana Pero bueno Mi casa tiene licencia Si ahora Hemos ahí Un expediente Que ha habido Una noticia reciente De cierto archivo De una querella Concreta En donde Un local Concreto Del pueblo Que no entra En un convenio Para legalizar Su situación Solicita Se le dé la licencia Y la contestación De los técnicos Que no puede tener licencia Porque es zona verde Y está inscrita En un expediente Y no puede haber Una discoteca Entonces hay algo Aquí que falla Tú Quieres tener Pues tienes que tenerlo En condiciones Pero no puedes tenerlo En condiciones Porque te dicen Que no es legal Porque te dicen Que eso es una falda verde Y eso es abrir En las noticias A veces A nivel nacional Que hace el mismo O peor daño Que en los generadores Entonces yo creo que Dos partes Una parte A lo mejor la dejaré De todos Intentar Por apurar Hasta el final Y tener abierto Vamos a abrir Vamos a seguir abriendo No buscar esas alternativas Y no pensar en esas alternativas Y luego Por otro lado Utilizar eso Como una decadencia Total Como una decadencia total Hay gente que ha dejado De alquilar sus casas Porque no Porque no puedan dormir También Y creo que hay que escuchar A todos los puntos Bueno entonces No deja de decir Que lo que pasa En una zona muy conocida Por su ambiente De negocio ¿Alte el comentario De lo pagán está muerto Desde que se cerraron Los bares de la curva? Yo prefiero que hablen Con la asociación De vecinos O la asociación De empresarios Con todo No me hables Con un miembro De la asociación De empresarios Que tiene un partido político Porque si no Bueno Va a hablar de lo suyo Como se suele decir Yo Si hablo con el presidente Si no está vinculado Ningún partido Y habla precisamente Hace media hora con él ¿No? Y tiene una opinión Y le pregunten a él O le pregunten a la presidenta De la asociación De vecinos De los baños Hace poco Has visto Convertido un sueño En realidad Casi diría yo Un deseo personal Un sueño personal Y es Ya ver en marcha El museo arqueológico De San Pedro del Pinatal El museo que alberga Actualmente La Casa de la Rusa El palacio Del barón De Benifadio Una lucha personal Y una lucha política Que has mantenido en el tiempo Y que se ha hecho realidad En este año Sí, yo creo que ha sido Una lucha personal Porque está La imagen en la mía Pero de mucha gente Que está detrás De mucha gente Que ya no está Como dije en la inauguración Como Filico Como Antónico Zemeca Como todos los que estuvieron Allí apoyando en ese momento Que no eran de ningún partido Ni ninguna ideología Incluso yo estaba en política Era una intención De preservar Por lo menos El patrimonio de San Pedro Y luego, bueno El avatar Que ya todos lo conocemos Y el devenir Que ha estado Hasta ese mismo día Que incluso En ese mismo día Intentaron Que no fuera un día Muy agraciado Con alguna promilla Que hubo por ahí Una intención política Supongo que sería Pero bueno Que se dieron con la puerta En la nariz Y se encontraron Más de 200 personas En la inauguración Donde había gente Orgullosa De sus picecicas Que había dejado Hasta que había dejado Como es en mi caso Un altar romano Que no puede tener Un valor incalculado Se te vio especialmente Emocionado En ese acto Es que no puedes Politizar la historia De un pueblo O sea Tú eres de San Pedro Manolo Y yo creo que a usted El pinatal ese Le gusta que cuando Venga alguien Algún turista Conozca sus raíces Lo que no puede Es politizar un proyecto Y un proyecto Se inició Con una legislatura Concreta A petición De un partido De un alcalde Y yo muy orgulloso De afrontarlo Y ya culminado Con otra idea Con otro proyecto Con otra forma de trabajar Pero con las mismas personas Es difícil Es difícil Pero yo creo que Deben estar las personas Antes que las políticas Y en ese sentido Las mismas personas Que colaboraron con Marcos Cediendo su material En el 2003 O en el 2001 Cuando se inauguró En el 2001 Pues estaban allí Algunos desaparecían Y otros sí estaban allí Y años después Orgullosos de ver Como los restos De mioneres Pueden ver Sus piezas más preciadas Que podían estar En cualquier vitrina De su casa Y eso es que No tiene fronteras La cultura no debe tener Política ni fronteras Rafael decía Hace 3 o 4 meses En cartagena Que ahora es cuando Había que invertir más En cultura Una cosa Extraña Tuvo que leerlo Muy detenidamente El titular Para ver Y decía Que es como una gran empresa También Que genera Pues en ese sentido No la cultura Hay un yacimiento arqueológico Que algunos no lo entendían Que se ve que Que estás picando todos los días No, no Es para proteger Y ese yacimiento Y ese yacimiento Está inaugurado En San Pedro del Apinatal Desde febrero Y no lo tiene nadie En la comarca El mar menor Era un vertedero de basura Y ese vertedero Es un yacimiento Ese museo Que está sobre todo En un palacio Que ya de por sí Es un museo Estará para San Pedro del Apinatal Pues para toda la vida ¿Qué puede encontrar Cualquier persona Que visite La Casa de la Rusa En el Museo Arqueológico? Pues sobre todo Es una evolución Muy bonita Estamos hablando De paleontología De la comarca Como es normal Porque Por la historia de San Pedro No es el cuaternario No es el más antiguo Y luego enlaces Un poco con prehistoria Y la romanización Que es lo que San Pedro Pues debe estar más orgulloso ¿No? De tener esa Esa salina Y toda esa gente De época romana Incluso Algún fenicio Y algo como ha dicho Alguna persona Estudiosa del tema Pero tú imagínate Encontrar ahí Toda la historia de San Pedro Tras el siglo XIX Y luego encontrar Todo lo que era La nobleza La burguesía Y terminar con los oficios Y el Museo del Juguete Que es un poco el recuerdo De todo Lo más bonito De todo lo que hay Y que lo plasmó Un señor de 95 años Llamado Julio Mar Que fue el primer Que empezó en los años 70 Con las excavaciones Y un honor Que viniera a San Pedro A recoger esa placa Pues que La historia de San Pedro Se tiene que ver De un punto distinto Hablamos más de dos mil años De historia de San Pedro No es que todo el mundo No es que todo el mundo No pueda presumir Es que hay que trabajarlo Para que se pueda presumir De eso Y la directora general Hoy Viene mucho San Pedro Y hay cosas de la política Ese nacimiento Que fue con una subvención Por cierto Al igual que Todo lo que ha sido El interior del inmueble De la rusa La petrina y todo Así con subvenciones Para los penales Se nos ha puesto Gracias a Dios Eso extrae para toda la vida Y puedes interpretar Que ahí al lado de las playas En la raya Pues había un señor Que tenía su mansión Y desde hace dos mil años Pues vivía en San Pedro El ayuntamiento Se constituyó en 1836 Había 1800 años antes De gente viviendo en tu pueblo Pero todavía Pues el día a día Se empieza con el horario Mañana y el trato oficial Y esto ha sido para La presentación Pues había un miembro O chavales de un instituto Fotografiando piezas Piezas para un trabajo Y estaban alucinados No sé si han podido estar Si han visto las imágenes Hay unas vecinas Que son más modernas De la norma Más interesantes Son más didácticas Y estaban No es que se llamaba La palabra fue Primero por el inmueble Y luego por lo que hay adentro Que bueno Que mucha gente de San Pedro Debería que su profesor Porque uno estaba En la universidad Le había recomendado Que visitaran Sus museos San Pedro de la Rosa Y eso pues hombre Por un lado Es un trabajo De todos también De todos los que participaron Antes Y ahora que han estado conmigo Desde otras concejalías Como Fastejo Obras y Servicios Que han estado ya hasta el último Y ahí pegando El castel La última púa Sí, sí Para que todos los piranales Se pudieran contemplar ¿Cómo va el resto De iniciativas museísticas? ¿El que se pueda convertir En el futuro Museo del Mar? Por ejemplo En el balneario Florida Blanca Que el pueblo está aquí De la pena Nosotros hemos hecho Por parte del ayuntamiento Lo más importante En el año 2007 Que era lo que le comentaba Algún partido político Ya escribimos una carta Como González Proponiendo una propuesta De la Junta Que se llamara Costa Y que por lo menos Se incubara O se protegiera El inmobiliario Entre que pasara Como en otros sitios Por desgracia Reciente Y aquí cercano Como la Rivera Se tomó en cuenta Se mandó a Costa Costa Incluso luego Patrimonio y Cultura Nos lo han incubado Y por lo menos Tirar no se va a tirar El estado en el que estaba En ese balneario El que ha ido a tomar algo ahí Y ha entrado a la cocina Y en los sitios Sabía cómo estaba Lo importante es que La estructura La fisonomía Hay que cambiarla En el proyecto Irá casi Con la misma estructura Pero habría que cambiar Cientos O sea el 70% De la madera Que está podrido Pero no se va a tirar El balneario va a estar ahí Nosotros Hemos inventariado Todo el Museo del Mar Hemos hecho las comunicaciones Y los acuerdos Con la cofería de pescadores Todos los pasos municipales Están dados A mí Como concejal No me importa Que inaugure el museo Cualquier otra persona Si estamos O si no estamos Lo que me importa Y se ha conseguido Lear y que me molesta Es que no se vaya a tirar No se va a tirar Porque en el 2007 Nada más entrar Cierto trabajador Del ayuntamiento Abogado municipal Me dijo Acepto Que no va a ser Que te lo quites A mí me daban Vean hace tres semanas O cuatro Cuando iba a apoyar En la ribera En una manifestación Por algo parecido Que lo que no se había hecho Y es triste ¿No? Pues en San Pedro No se va a tirar Es que hay una lona Que está mal No, no, estaba mal Antes de haber entrado Y a verlo Sin embargo Costas también Se ha cebado Por San Pedro Se ha cebado Y te puedo decir Que todavía No veo la cesión definitiva Y es algo que Al alcalde Solo me queda Robar Que creo que el tema Igual Con más interés que yo Pero que es difícil De entender Bueno, por lo pronto Ya no Con lo cual No podemos garantizar Cien puntos Sí, sí, sí Porque cultura Sí lo es Ahora mismo Es un bien de interés cultural Es decir No lo puedes tirar No lo puedes tirar Si quieres Sabemos Cuando me vuelves Entre comillas Hablando claro Lo puedes pudear un poco Y decimos Bueno, mañana Te lo voy a ir mañana Pues me escribí Pero tú me lo tienes que dar Porque está ahí Cuartamente Y el trabajo ya está hecho Otra cosa es que Luego sacamos los pliegos Sacamos los proyectos Y vamos así En diciembre Bueno, bien Pues muy bien Quien tenga que estar Es el inaugurio Sea Marco Sea otro alcalde O sea otro concejal de cultura Pero va a estar ahí Y el inventario del material Ya está hecho En la cofradía Y el material arqueológico Ya está también Inventario puesto En la casa de la rusa Y hay muchos pasos dados Para que luego Quede lo más fácil Que hay en el material Se van a quedar Muchas cosas pendientes Aquí al final de legislatura Porque queda muy poco tiempo Hombre Lo más bonito Y lo más importante Es que se han hecho Tantas cosas Que no estaban previstas En la legislatura Que probablemente compensan ¿No? Hombre, yo lo he dicho antes Sin tener ciertas subvenciones En un aseo planeado Hay una pista De coches entre dirigidos Que cientos de personas Porque hay igual lado Pero ahí lo oigo perfectamente Y me acerco Pues han tenido Pues reciclando material Al internet de San Javier Dorando un podio El otro Y ahora hay un inmueble Que viene de gente De toda Murcia Para practicar el automodelismo ¿No? Eso no estaba previsto Ahí está La rehabilitación En una biblioteca Como la de Lopagán Pues estaba previsto Intentar reformarla Pero terminarla La verdad que ha sido un éxito Porque es muy didáctica Y el personal En el caso de Huesico Ha sido la persona Que ha sabido adaptar Ese espacio Que dejó el turismo Para hacer una gran biblioteca ¿No? Pero es que El centro del turismo Que hemos dicho Pero hemos también Reformado La Casa de Cultura El centro civil Que hemos hecho tantas cosas Sin tener dinero Como yo digo Que la gente Por lo mejor o peor Pero no es lo mismo Que te den 3 millones Para hacer unos proyectos Que hacer una pista Sin dinero Que irte a un museo del cine Irte a un desguace Lleno de avispas Y de gente por allí Estar haciendo tus cosillas Y traerte durante dos sábados Por la tarde Pasando todo el día Para traer material Para limpiarlo Para conseguirlo Eso no tiene precio Bueno, eso está Que lo sepa apreciar Y en octubre de 2007 A los 3 meses Ya estaba inaugurado el cine No es un proyecto electoral Como decía alguno De atletarse a la barriga Segar a la barriga Los últimos meses No, no, no La acera ya está en esa Desde hace un año Y se sigue haciendo Pero todos los demás ejercicios Están inaugurados Las vistas están terminadas Lo de la biblioteca Lo que van a estar funcionando Me dije El día de hoy La biblioteca que ha sido premiada Hace tiempo Hace tiempo El yacimiento está ahí Sí, está conservado Que lo importante Nadie que haga un plan parcial Va a tocar ese yacimiento Entonces todos esos trabajos Están ahí Había algunos previstos Y otros que han salido Que hemos tenido que Es decir que No va a ser o no se plantea Un final de legislatura De carrerón De corte de cintas De inauguraciones Y de No, gracias Yo la suerte que tengo Es que la de 2007 Hice un proyecto En la parte que me toca Claro No voy a hablar de las cosas En cultura En medio ambiente Y sobre todo en medio ambiente Bueno, el último año Me ha ido para acá Pero en cultura Ahí está Que coger el fueguito Alguien de 2007 Lo compré La recuperación de tradiciones Los apodos El tema del gusanol Es que hemos hecho tantas cosas O sea Y 25.000 personas Que pasan un año Por el teatro Hay gente que lo hace en verano Pero tiene un coste Y tiene una identidad así Y en la tele Yo creo que era A las 2 de la mañana Pero en invierno Han venido a San Pedro Y en invierno Han estado cenando antes Por San Pedro Y eso pues Para mí Me alegra Me alegra Pasar estas navidades En Marolo Y ver que La Peña Calderón De pasar un año Hace 5 años Hacerlo en la casa de cultura Con 100 personas A que casi nos peguen Con 800 personas Y llenando Un acto de navidad Con crío Entre 3 y tantos años Pues significa una evolución Y un trabajo bien hecho De esas asociaciones Que han tenido Por la supervisión De la concejalía Cuanto menos Allí lo que se había previsto Que se ha ido realizando Se ha ido realizando Y se ha consolidado Que es lo importante Allí sobre todo Lo hizo ante el valor humano De la gente del pueblo Esas asociaciones Que hay potenciales El presidente lo decía De la escuela de música Estábamos hablando Y antes de dimitir Pues bueno Hicimos unos abuelos Y se dejaron las puertas Allí Y volver a terminar Y reestructurarlo Y volver a venir Con la broma La puesta Desde que dejaste en ello La has podido terminar Y hacía muchos años Que no estaba el centro así Es que eso lo merece Y no es cuestión de que hay prioridades Y ahí están los problemas Y situándonos en ese punto Final de legislatura Llega mayo Llegarán las elecciones Municipales y autonómicas Y hay Bueno Nuevas formaciones políticas Que van a concurrir A estos comicios En San Pedro del Pinatal ¿Cómo valoras El hecho de que De que al parecer Va a ser Unas elecciones muy concurridas En este municipio Concreto Donde va a haber Distintas Y muy diversas opciones A la hora De depositar Las vacunas En el hotel Pero yo creo que es muy importante Que haya diversas opciones Y muy distintas Que la gente entienda Quien representa Esas opciones Y los conozca Y eso es Para un pueblo gratificante Porque eso es sano Yo entiendo En la parte personal Que nos toca Como un CPI Que es esta silla De modo simbólico Hay mucha gente Que bueno Está concretamente La que está La que está en el ayuntamiento Me encanta Me encanta Y estar aquí también Me gusta Pero sobre todo Están a poco Pero es la realidad Hay una fórmula Que se hizo hace tres años Que funcionó Que gente de San Pedro Aposto por ella Y hay gente Que ha visto la oportunidad Y a mí me parece Y lo dije En una tecla Gratificante Y importante Luego Usarla O habla Los propios candidatos De esos partidos Y tienen Una forma Que es lo que a mí Como CPI Nos llena de satisfacción Que no son las líneas Para nosotros Las mismas que tenemos Yo solo le dije A los dos Y algunas veces Pues parece que Cuesta entenderlo De que tiene que haber Un respeto Tú puedes hacer una crítica Tú puedes hacer mil cartas Tú puedes dar un tono A los adscritos Tú puedes hacer declaraciones Tú puedes hacer una revista Un boletín Y pues tienes que intentar Como es normal Que la gente De ponerte en valor No te voy a hacer A costa de los demás Cuando no es real Lo que estás haciendo Y yo Solo dije a uno Y que el otro lo sabe O sea El respeto es una cosa Cuando se pierde el respeto Una entidad Como un CPI O un partido O una persona concreta Pues luego te tienes que defender Manolo Y en ese sentido Yo animo a que esos partidos Se presenten Dentro del respeto Porque de ellos Al igual que de mí Otros que no utilizan esto No utilizan un foro Y que muy impresionante Que así son candidatos Lo utilizan ahí Digamos De un modo más particular Para intentar hacer un daño A la persona De la imagen Del representante del CPI Pues bueno Ellos habrán Lo que pasa es que este concejal Pues también tiene Su experiencia Y su información Para darle a los vecinos Dice otro unión de centro pinatal Va a ser la más perjudicada De todas Hay quien lo valora De esta manera Es decir El que tiene que tener miedo De que haya tanta opción política Es difícil tener miedo Cuando No sé si esto tiene su mecánica No, pero Hay unos temas matemáticos Que se llama la ley de ONG Y es cuando los partidos pereños Cuanto más hay la distribución De los concejales Pues bueno Perjudica más a los partidos Pero bueno El pueblo es que no es tonto Entonces voy a decir una cosa Que la digo siempre Y te la he dicho alguna vez ¿No? Yo Mi sueño Mi realidad Y uno de los principales objetivos Por los que me presenté Están cumplidos Y es decir Que hubiera democracia En el sentido De que cambian los aires Si tiene que ser otro El que cambia los aires Que sea mejor Ahora Si la intención de otro Es como un comentario Por joder O por Bueno, de la que hacer O por algo así Poco van a aportar Invitados están Y que el pueblo decida ¿Entiendes? La diferencia Es que en Marcos Como un CPI La gente que está con él Por cierto Una gente Nueva Renovada gente También del pueblo Marcos no tiene nada Que perder Nada que perder No por el puesto laboral Que tiene ganado El juicio y tal Sino como persona Lo que quería hacer Lo consiguió Lo tiene a nivel personal Por suerte Lo tiene de salud La gente que está conmigo En mi familia Y no tengo nada que perder Hay muchos que están apostando Mucho para que yo pierda Y a lo mejor Son los principales Y ahora una pregunta ¿Va a ser Marcos El próximo candidato A A la selección En las elecciones municipales Como representante De un centro pirata Te voy a decir una cosa Igual que hace tres años Marcos no era el candidato De un CPI Y era otra persona Que también A nivel personal Invite a que fuera Y por circunstancias Digamos No a mí de hacerlo Si a mí no le gusta Este tipo de situaciones No la entrevista en sí Sino todo el mundo De la política Y la crítica Y de tal Bueno Se dio su posición Marcos ahora mismo Está abierto Con la gente Que tiene los A.B. Aquí hay personas Aparte de Marcos Muy capacitadas En San Pedro Habrá primarias Habrá primarias Habrá intentadas Que haya primarias En un centro pirata No la vamos a hacer No la vamos a hacer Como otros partidos Que si no Me acabaría Y hago un partido No, no Nosotros aquí Primaria Y el que quiera Que esté capacitado De la gente Que está Desde junio a julio Colaborando Con un bien Dispuesto a ser El candidato De un bien De centro pirata Dispuesto a trabajar Por San Pedro Dispuesto a ser El candidato De un bien De centro pirata Si me lo piden Si, claro Todo el mundo sabe Manolo Que es un Ilusión Por ser el candidato Hombre La ilusión De la primera vez Es compartida Lo que pasa Que a lo mejor Los fines eran otros Ahora los fines Pues puede ser Por seguir trabajando En esa línea Y sobre todo Por una sensación De cariño Y de amistad Con todo el mundo Que te ha hecho El equipo de trabajo Por el mismo alentamiento Pero Si Marcos Será el próximo candidato De unión De centro pirata Como diría El alcalde Sí, sí Y por lo que veo Lo que sí pides Es que sean Unas elecciones Cuanto menos limpias Las últimas Vienen cierto Que fueron duras Que fueron Unas elecciones fuertes Un periodo preelectoral Donde se llegó A la descalificación Personal Donde hubo Una lucha Fuerte Efectivamente No parece Que la historia Vaya Vaya Cambiar mucho El derecho De la silla De la silla Pues hombre Normal Si es así Pero hombre Dentro de la lucha Que tú tienes que tener Lo que pasó La otra vez Fue que Marcos Aún sabiendo Que podía hacer Mucho daño No hizo ninguno O teniendo una sentencia Que podía inhabilitar A un senador No lo hizo Y eso es una palabra Muy seria Lo que nos va a consentir Una cosa es dialogar Otra cosa es disquepar Otra cosa es parecer El distinto Que por eso Dentro los partidos Pero hombre Marcos también se informa En el pueblo Y te puede hablar De todo el mundo Que se presenta aquí también Entonces hombre Por lo menos un respeto Puedes criticar Pero respetando O sea La degradación Llegar a degradar No en una reunión Sino en una publicación En una acusación O bueno Puedes tener Esa respuesta de Marcos Que es muy difícil Verme a mí en esa situación Pero llega un momento En el que Te lo pide el cuerpo Y te lo pide mucha gente Y eso está ahí Como última arma de Marcos Y yo soy muy irónico Y tú me conoces Y muy obramista Y hay una frase Que es muy dura Y por la parte Por eso sería reventar Y puesto a hacer daño A una persona Para defenderme Pues llegaría A tener que defenderlo Bueno No empezamos la guerra De lanzar el primer act Va a estar bonito Va a estar para cambiar Yo llamo divertido O sea que va a ser divertido Va a ser intenso Se oye Va a ser intenso Va a ser intenso Y tenemos tiempo Por delante Para poder hablar De este momento en cuestión Que serán las elecciones Que las vamos a vivir Intensamente aquí Como no como medio Junto a los vecinos Y junto a los representantes políticos De uno y otro municipio Contento con el trabajo desarrollado Como representante De los centros de la ciudad Sobre todo contento Con la gente Que está trabajando Conmigo No me refiero al partido Me refiero a En las consejerías En las que he tenido La representación Porque sin ellos Bueno Yo voy a estar hablando Aquí de muchas cosas Pero te lo he dicho Muchas veces Han sido El cuerpo y la persona Y las personas Que tienes que confiar Hay consejerías Que han hecho muchos cambios Con consejerías Que han cambiado personal No yo He intentado adaptarme Sobre todo Porque son por respeto Esas personas Que llevan mucho tiempo Las que ya al menos He intentado rescatarlas Y ponerlas ahí conmigo Y el balance final Es muy positivo Lo que se está aquí A lo que no ha sido Una legislatura habitual Que ha sido una legislatura Dura Y extraña Tanto en cuanto Lo que se conocía Anteriormente Ayuda, ayuda también Porque hombre A mí el esfuerzo Lo he dicho muchas veces Y vamos a llegar igual A la noche a la mañana Con treles Con consejerías Que con veinte Es una forma de trabajar Y me gusta Porque aprendo muchísimo Cuando no ha sido Muy complicado Sobre todo Por la gobernabilidad En los plenos Déjame un deseo Para este año 2011 Que acaba de comenzar Y... Un deseo Un deseo Pues que... La gente Pues pueda Sobre todo verlo Acontecer En este ayuntamiento El de venir En esa mejora O ese empeoramiento O esa situación Pero por lo menos Estando sano Y estando pudiendo disfrutar De su familia Y de su gente Había gente que Acaba de hablar con ellos Antes de venir Y tal Y está en una situación De algún familiar Muy enfermo y tal Y te tristejo Cuando se trata Cuando es joven Pues yo creo que Si estás fuerte Si estás sano Bueno, afrontas la vida De otra manera No hace falta Que ningún concejal Ni ningún partido De que te pueda ayudar Pero si estás tú bien Tú tiras para adelante Del carro Y esa es la principal Dección Que todo el mundo Pueda tener Esa fuerza en sí mismo Y estar con su familia Y con su gente En condiciones Para poder disfrutar Pues desearte Esa salud Y esa fuerza Que seguro Que la vas a necesitar Para este año 2011 Para estas elecciones Que las tenemos A la vuelta de la esquina Y para este tiempo Todavía que te queda De gestión Y si Dios quiere El que puedas tener En el futuro Pues nada Igualmente Supongo que Nos seguiremos viendo Y quisiera concluir Pues la verdad Llevándome una gran sorpresa De ver el cambio Que todos sabíamos Que se había hecho aquí Y que la apuesta Que hicimos varios Ayuntamientos Y varios concejales Con nuestros escuelos Pues ha llegado a buen puerto Trabajamos para ello Y trabajamos Como vosotros En pro De aquello que sea beneficioso Para el vecino Que tenga un medio De comunicación En este caso concreto Una televisión local próxima Cercana Somos la televisión Del pueblo Somos la televisión Del pueblo Y muy orgullosos De serlo Marco Un millón de gracias Por haber estado En este programa Y te vuelvo a invitar Un próximo Pronto Te salve a vosotros Señores Ponemos el punto de final Esto ha sido No hay tiempo para más Hora punta Nos vemos En una próxima semana ¡Suscríbete al canal! No hay tiempo para más